Bueno, mira, la verdad que sí hemos recibido un tema un poco que entrejo con el tema de los carros internos. Ya hemos podido conversar con los proveedores de los mismos, ya el servicio se está restableciendo. Sin embargo, pues tenemos que buscar soluciones al pago de estos proveedores. Pues que se ha estado citando el servicio durante todo el 2024 y pues no se le ha podido pagar absolutamente nada. La problemática es el asunto económico, entonces. Sí, la problemática es el asunto económico, no hay más nada que eso. Oiga, ¿tienen algún plan estratégico para que se movilice el pago de los usuarios del Irán aquí en la capital? Bueno, justamente debemos recordar que yo vengo entrando hace prácticamente unos 20 días atrás. Hemos estado haciendo una evaluación al presupuesto, a unos trabajos de partida que vamos a solicitar para poder hacerle frente al pago del sistema de los carros internos. Señor, finalmente, las personas también se quejan de que cuando protestan por el tema del agua no llega una autoridad del Irán, sino que llegan la Policía Nacional. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Bueno, eso sí me parece un poco extraño, ¿no? Los regionales han estado atendiendo los temas, las autoridades han estado atendiendo los temas, yo personalmente también he atendido varias comunidades. Y siempre dándoles, pues, la solución que ellos están subiendo, ¿no? Nosotros hemos estado atendiendo en estos días a estas regiones por medio de nuestros propios carros externos. Debemos entender también que, pues, los recursos en cuanto a la movilidad a la flota propia del Irán son un poco reducidos, pero siempre, pues, tratando de darle el servicio, pues, que se merece. ¿La capitalización está trabajando en Chilibre del 100%? Sí, la capitalización la tenemos trabajando actualmente del 100%. Oiga, ¿el anillo del este, en el sector este de la provincia de Panamá, Cumanda? Bueno, eso es un proyecto que lleva adelante CONADES. Es un avance relativamente, como de un 60%, es lo último que he sabido. El anillo norte, que ya, pues, están por entregando a nosotros, pues, ya estamos haciendo los ajustes respectivos en cuanto a pruebas en las bombas, pruebas en los tanques, empezando a ver los temas de calibración, ¿no? ¿Colón? ¿Sobre el tema de Colón? Sí, Colón, sin duda, tiene una serie de problemas en cuanto al subministro de agua, ¿no? Bueno, Sabanitas 2, como bien ustedes saben, pues, ya está en pruebas. Esto, el tanque de Santa Rita también está ya pronto a culminar, y hay algunos temas de ese contrato, pues, que tenemos que ver y llevar adelante.